¿Qué tal gente de Somnia Studio? ¿Nosotros somos de pretextos? Somos una banda originaria de la Ciudad de México, del norte de la Ciudad de México y lo que vas a escuchar se llama Todo Bien. Y juras que un día tan gracioso no vivieron nunca. Nada planeado, todo fue espontáneo, me gusta que levantes nuestro mundo contra el mundo entero. Justificando todos mis miedos en un... Todo está bien, todo está muy bien, todo está bien, todo está muy bien. Con tus libros borrados a mano me mostraste a disolver el todo y sus partes. Me olvidé de mi hombría, entendí y acepté que realmente dolía. Y todo lo que dices, solo comprendo que... Todo está bien, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está bien. Todo está muy bien, todo está muy bien, todo está bien. Todo está muy bien, todo está muy bien. Todo está muy bien, todo está muy bien. scarrity 99 30 00 00 00 00 Gracias por ver el video Gracias por ver el video